Un mar de promesas Hostia, que hay que darle a confirmar Esta guapo el barco, eh Mola mucho el rollito este rojo Ah, puedo... Ah, no Que guapo Buah, se ve de puta madre A ver mi hermano Uy Ese fallo de textura Que va trayendo un delfín tú ¿Quieres pasar un rato con tu hermana mayor? No eres tan mayor Oye, ¿Cómo sabe Sofía llegar a la cuna? Diría que con herramientas A la botella ¿Qué pasa? Ah, pensé que... A ver, esta... ¿Todo esto es de ella? Supongo O se lo ha robado a su tripulación Vamos a saquear, ¿no? Mira, una brújula ¿Me la dejas? Sí, pero ten cuidado ¿Cómo pesa? La aguja apunta siempre al norte Se mueve si me muevo Pues no te muevas tanto Se la ha robado el puto niño Bueno, el ladrón que le roba al ladrón Tiene años de perdón Como quien dice Si me paro, se quedan O sea, un poco raro ¿Tengo que dormir? No jodas Hierbas y ungüentos El que le dio a Hugo funcionó bien Espero que se sienta mejor Voy a hablar con estos, ¿no? Voy a hablar con este y luego con este Porque si tengo que dormir Hola ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que sobrevivió a España? No eres tú un puto masonazo, ¿no? A ver, un puto falso Que de madera haya sobrevivido, eh Hombre, Jose, ¿qué tal? Sí, hombre Era aquí, ¿no? Sí Vale Y Esto es genial Mi lado ya está Arnaud También Bien hecho ¿Ya? Vale, ahora hemos hablado con esta, ¿no? Hostia, la cabeza La tiene en la mierda, eh Porecilla Tiene que ser genial manejar el barco Compensa todo lo demás Toma Ponte Sí, hombre Venga No chocarás contra nada Sí, sí, sí Dime que lo hago yo Ah, qué mierda Qué mierda Tocando un puto palo Entra cuando quieras, tío Ahí está el server Amicia 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 Amicia, me he hecho caca ¿Qué tal? La cuna La cuna Es justo igual que en mis sueños Gracias Sí, hombre, que se va a salvar el niñito Juntos 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 lo que haya A explorar la isla Sí Oye ¿Cómo? No te preocupes Si me muero No Cabrón El magister Bodden Me dijo que me iba a morir No No Por favor, Hugo Lo siento No va a pasar Alégrate Alégrate Me voy a morir Este barco es genial Y Me gusta Sofía Y Arnaud Aunque no te caiga bien Perdón No, hombre, por eso Y yo Solo quería decir Que muy pronto Vamos a atracar Ven a ayudarme Bueno Ven cuando estés lista Sí Claro Me alegro de estar aquí contigo El juego se ve muy bien Y esto no son cinemáticas, tío Esto es el juego Qué guapo, tío Uy Hablo y sale un fallo de texturas Mola Habla con Sofía Pues vamos a atracar, ¿no? Sofía, atraquemos Me daba la opción de dormir Pero Da igual, ¿no? Ah, que hay gente Pensé que era una isla abandonada ¿Dónde será esto? España Será un lugar imaginario de Francia, seguro Qué niño más tonto, por Dios Me cae muy bien Es muy majo Me quedo Arreglaré unas cosas Y os veré más tarde Claro Iremos a buscar Dónde dormir Todavía que hay luz Muy bien Por cierto En esta isla rige la ley del conde Comportaos ¿Vale? Algo me dice que no nos vamos a comportar Que como mucha paz, ¿no? Claro, al ser una isla Como entran las ratas Bienvenidos a la cuna Esto es para ti, pequeño Tu presencia nos honra tanto Gracias ¿Cómo? ¿Sabían que veníamos? Ya tenemos nuevo rey Soy el rey Hugo Así es Durante los días de luz Todos los niños son reyes Al igual que El hijo de las ascuas Que protege nuestra isla Vale, Antonia Tu presencia es una bendición Porque eres el futuro Igual que él Que nos librará A todos nosotros De la oscuridad Venga Gozad las fiestas Uy, esto no me voy a bien, eh Gracias Adiós Aquí nos quieren Follar por el ojete Y esa cara del niño ¿Qué cojones? Pero parece que les va bien Ojalá que les vaya bien Bueno, vamos Majestad Como mola, tío Estamos en mi sueño, Amicia Nunca había visto un sitio tan bonito Está guapo, en verdad, eh Pero debemos encontrar aquello que te atrajo hasta aquí Bienvenidos El mercado está calle arriba Hay mucho que ver Vale Vamos, rápido Sí Mola ya que te hiciste en donde, eh Espera, he oído lo del sueño y, bueno, me gustaría ayudar Pero antes necesito saber qué estáis buscando Vale Esto Es un poco raro Pero Cuéntaselo, Hugo Sí En mi sueño me despertaba en una playa Malito y asustado Pero venía un pájaro enorme y le seguía Creí que me iba a morir Pero El pájaro me enseñó un agua que me curaba Y había un árbol enorme Pero siempre me despierto ahí Bien Pájaro, árbol y agua Podría ser cualquier sitio Pero es un comienzo Preguntaremos en el mercado Vamos Vamos Hola, es increíble Cuántos colores Y perfumes Amicia ¿Podemos preguntar por mi sueño? No les digas que era un sueño Hola, señor Y tampoco preguntes a muchos Nunca se sabe Quizás luego Uy, ahí yo me lo pregunte mucho, eh Nos han hablado de un estanque con aguas curativas ¿Sabría dónde está? Ni idea Pero hay muchas formas de ser bendecido durante los días de luz Ah, bueno es saberlo Hay un pájaro grande en esta isla Hay unos cuantos Con suerte quizás los verás Uy Uy, que susto este tío De nada Estanques no Pájaros quizás Sí Le pregunto a este No me deja Hostia, ahí Hay guardias Mira a este Hola ¿Qué le pasa a este? ¿Sabría decirnos dónde hay una playa con pájaros especiales? Estamos en una isla Aquí hay gaviotas, sobre todo No creo que mucha gente sueñe con ellas Son unas ladronzuelas, desde luego No es una gaviota Vamos Oye, gracias, caballero Que tengas un día radiante Igualmente No sabe nada No sabe nada Paciencia, Hugo Este tiene el pinta de saber, eh Hola, señor ¿Sabría Hay un estanque mágico aquí Con pájaros y árboles? Pues no soy de aquí He venido al mercado Y no tendrá un pájaro Bueno, gracias, señor No es nada Eres casi tan sutil como alto ¿Qué? Vamos a ver el resto Ya está, ¿no? Mira el niño ¿Con este puedo hablar? No Me están haciendo ahí barbacoa ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir a donde el guardia? Uy, creo que donde el guardia es liarla, ¿no? Mira, por aquí puedo ir De todo para tu cocina Por aquí puedo ir Un burro Venga, saluda Y esa vuelta No le tengas miedo ¿Cómo se llama? Lucinda Eres muy buena, Lucinda Te quiere ¿De verdad? Ahí va Luego su venir Lucinda la muda Pues a mí Pues a mí También me ha sorprendido Igual esa sería una buena manera De desorientar al enemigo Me encantaría oírte Valar en combate A la próxima, tal vez Eeeh, no sé ¿Sabías que las cabras no tienen dientes delante? Como algunos de mis hombres Voy a donde el guardia Es que no Me ponemos unos bruchos Que este tío está tan pegado a mí Aparta ¿Podemos pasar ya? Esto no acaba nunca Paciencia Lo primordial es despejar el camino Hay que trasladar la mercancía a la plaza Joder A ver ¿Qué más hay? ¿Qué hay más? El pueblo sigue hasta lo alto Pues tendremos que verlo todo Aparta Vamos por aquí, a ver Aquí hay algo Sí, sí Hola Señora Buenas tardes Hola Acabamos de llegar Y Hemos oído hablar De una playa Con un estanque cerca Hmm ¿Qué específico? ¿A alguien le suena? Lo siento No lo sé Yo tampoco Y tiene un árbol grande Tenemos muchos árboles grandes En la meseta hay algunos Bueno, gracias De nada Joder, tío ¿Por qué no lo saben? Los sueños son cuentos del alma, pequeñajo Lo oculta Seguiremos preguntando Todos son iluminatis Pero si ha preguntado a todos Le preguntamos al niño Que el niño sabe Niño Uy Ya le he preguntado a todos ¿No? Bueno, a todos Que me dejan Esta no es la que estaba ya Uy No, no se Esforzaron mucho En hacer Mira Mira, ya me dejan ¡Aguau, guau, guau! Esto no me lo pierdo Vamos ¿Qué? Porque aquel corre Porque aquel corre A miro ya corriendo ¿Qué cojones? Ahora, ahora, ahora Corre, corre, corre Corre, corre, corre Aparta, 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 aparta Aparta, aparta, aparta Con este Nada Uy, cuanta gente, ¿no? Sigue el desfile Hay que bajar Hay que bajar Por aquí Por aquí ¡Ey! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¿Qué sabes este baile, Arno? ¿A ti te lo parece? ¿Eh? Nunca se sabe A mí me gustaría verte bailar Llegas 30 años tarde, chaval Pues me lo imaginaré ¡Olé! Vamo, vamo, vamo Aparta, señora ¿Hola? ¿Quién ha dicho hola? ¡Ja, ja! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Tira la maceta también! ¡Ay, Dios! Ya está Gracias Disculpenos No pasa nada Ha seguido su corazón La bendición durará años Venga, señora Adiós Sigamos el desfile Claro Vamos a liarla a otro sitio Me gusta bendecir ¿Y por qué será? Están ahí arriba Venga, vamos Tranquilo ¡Mira, España! Algo me dice Que van a venir las ratas, ¿eh? Esto es muy bonito Para ser verdad Esto es muy bonito Para ser verdad Aquí van a salir Ratas que te cagas ¿Qué se cree? ¿Dónde se ha metido? Ya debería estar aquí Lo siento, señor ¿Quién es el conde? Se parece a viviendo en la calle Sí ¡Ja, ja, ja! Muy bien Hostia, se parece un huevo Soy viviendo en la calle Emily, la sacerdotisa Llegará pronto Ella inaugurará estos días de luz Con sus bellas palabras Las palabras de una madre La madre del hijo de las ascuas El hijo que protege Estas sagradas tierras Es él Ven Las ratas de la plaga Y la guerra Uy ¡No, para! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Qué es el conde, Amicia? Hicimos un trato Llama a las ratas Espera, ¿qué? ¿Ese era el trato? ¡Oh! ¿Me salvaste para que él matase al conde por ti? Estás viva Eso tiene un precio Hijo de... No puedes engañar a un niño Y decir que es un trato Arnó Hemos venido hasta aquí por él No vas a arruinarlo ¡Mierda! ¡Es España! Tiene la bandera de España Lo sabía Tiene la bandera de España en la espada Pelea, pelea No, a mí no ¡Corre, corre, corre! Era muy bonito para ser, ¿verdad? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ay, que no veo nada! ¿Pero nos iba a traicionar? ¿O quería matar al tío con las ratas? ¿Pero cómo va a llamar a las ratas si... Es una isla? No sé No sé Tengo muchas dudas ¿Cómo lo sabía? No puedes fiarte de la gente, Hugo Ah, pobrecillo Joder, a mí me caía bien, tío Joder, a mí me caía bien, tío Sin necesidad de hacer sigilo A mí me caía bien, tío O sea, hay un megacofre, tú ¿Cómo entro acá? Es que hay un megacofre, tío Pero no... Estamos en un establo Tiene que haber algo Un hacha Mira, aquí hay un burro abierto Hola, burrito ¿No? Adiós Piensa, ¿cómo cojones llego ahí? ¿Tumbando esto? Ah, que no puedo ir a otro sitio ¿Es aquí sí o sí? Ah, bueno, por acá, cojones Bueno, aquí hay una mesa Pero creo que no tengo nada, ¿no? Tengo, 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 tengo ¿Uso un metal más flexible Para extender la ballesta? Ya, pero la ballesta... Coser nuevo bolsillo de robo Permite a Misa transportar munición De alquímica adicional Una nueva anilla de cinturón Permite a Misa llevar Vasijas adicionales Una herramienta de resistencia Es útil para transformar Vasijas, cuchillo Tirito, bidón El resto de la Misa No tiene más espacio Ballesta ¡Hostia, killer! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cómo andamos? Dándole al Carlos Dutti He visto que han puesto... Mira por acá Han puesto... Skin chulas Las de The Voice Eso está guapo Por ahí se puede subir Pero necesito algo para subir Y no hay nada Ah, por acá entonces Venga niño, entra por ahí ¿No? Ah, mira Mira el niño Y ahora le digo aquí que entre, ¿no? Le digo tú Métete por ahí ¿No? A ver Le tengo que decir Ten mucho cuidado No te preocupes Ya lo sé Mira el tiempo estaba hasta... Joder, yo lo píe 4 Sí, las skins de The Voice Están chulísimas Las vi en TikTok Y... Buah Me llevan hasta ganas De volver a jugar ¡Aleluh! 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 Qué pesado con el escudo, eh Madre mía El Colwar Hostia, pero el Colwar ya no es viejo Yo tengo el Colwar Ya es de dos añitos Este era el cofre chetadísimo A ver que hay Dios De todo Vale Y aquí no hay más nada Ah vale por aquí Ahí va Tengo ballesta Tengo dos No, 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 no Si hombre Debemos mantener al halcón ocupado El core guard tengo que jugar sin wispy Ya ya pueden pillar el IP ¿En serio? Joder El halcón aparece de repente Siempre puede ajustar herramientas en torno Para distraerlo Ah, o sea que por pegarle ahí así, ¿no? Tú muerto ¿Cómo? No entiendo muy bien esto Y no le puedo pegar un Una piedra En todo el GP Y ya está Y que la chupe El halcón de los cojones No sé muy bien lo que hay que hacer Ah, vale Ya entendí lo que hay que hacer Hay que correr ¡Pero si estaba escondido! Hostia, que jodido, eh Y ahora ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Ese no lo puedo matar ¿Cómo que mata? ¡Ah! Tú muerto Eh Corre, 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 corre ¡Puede ser el pájaro de mi sueño! ¡No! ¡No lo es! ¡Ya encontraremos al tuyo! ¡Mátalos! ¡Corre! ¡Uy! ¡La madriga me ponía! ¿Pero por dónde? ¡Ah, vale! La puerta No había visto la puerta Ya, pero Activision ya lo compró Lo compró ya Xbox, ¿no? Supongo que arreglarán eso Porque me parece un poco lamentable La verdad Bastante lamentable eso, eh Que te puedan robar Información jugando Un calo sutil Y siguen peleando Hombre, le puedo dar un espadazo ¡Umm! ¡Toma, tonto! ¡Pero se te ha ayudado, calvo! ¡Ey! ¿Y esta? ¡Emily! ¡Ah, es la madre, no! La que decía, ¿no? ¡Mama! ¡Emily, tú puedes hacerme lo que tú quieras, eh! ¡Claro, amor mío! ¡Mataré a tu perra! ¡Yo te enseñaré lo que es perder lo que más quieres! ¿Cómo que matará a tu perra? ¡Eres una vergüenza para la caballería, Arno! Ya entendí De maravilla ¡Cerradlo! Luego me ocuparé de él ¿De qué conocéis a este? Compartimos barco Y hablamos con él Por el camino Pero no sabía que iba atrás de vos Bien, si no sois bandidos ¿Qué sois? Amicia ¡Puteros! Uf, mi hermano Está asustado Bien, no lo estés No ha sido más que un susto Uf, esta me tiene una pinta de ser Estos días se dedican a la vida y a la paz ¿Aceptaríais cenar con nosotros? Tiene p... Es muy buena Para ser verdad Lo merecéis por ayudar O sea, que guapa el lobo que tiene en el hombro Mola Bueno Pues nada Nos querían matar y ahora Somos invitados Vaya giro los acontecimientos ¿Quién lo diría? Esto es muy España Esta es casa muy española antigua Literalmente una villa española O italiana también puede ser Ven ¿Qué os parece nuestra terraza? ¿De verdad vivís aquí? Es nuestro hogar Es increíble Pasada dentro Esto tiene algo más oscuro Es enorme Lo es Y es solo una pequeña parte del palacio Oh ¿Queréis dátiles antes de que os muestre vuestros aposentos? ¿Dátiles? ¿Qué es eso? Una fruta de jugo ¿Puedo? A ver A mí me gustan los dátiles Son muy dulces Come, 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 come De golpe Durante los días de luz La gente de la cuna se vuelve una Y bien Reunidos en torno al hijo Un bombiván Ten cuidado Tiene mucho sabor Contadme ¿De dónde sois? De Guyena De España Huimos de la guerra y la peste Vinimos aquí en busca de Una vida mejor Y nos hablaron de esta isla Hicisteis bien en venir Sigamos Estaréis destrozados después de toda esta aventura Es maravilloso Bueno, estos deben saber Dónde está la playa esa, ¿no? ¿Qué son los dueños de esto? ¿Es su mamá? Es simbólico Y estos son nuestros jardines Mi parte favorita ¿Es su mamá? Puto niño Sois muy jóvenes Para un viaje tan largo ¿Dónde están vuestros padres? Mamá, no sé dónde está Pero a papá lo mataron ¿Quién es? ¿Cómo? A Hugo Víctor, no seas tan militar Ya sabes cómo soy Vente conmigo, Hugo Sí Cuidado, eh La mayoría ni son de por aquí Aún así nos las arreglamos para cultivarlas Y están muy bonitas Porque ponemos mucho amor y cuidado Somos como ellas, ¿sabes? Nos gusta el agua Es alto el cabrón, eh Y necesitamos una buena tierra Amor y cuidados Bueno, yo también estoy chiquita Porque mira Esta será vuestra tierra Si deseáis Esta me saca una cabeza Echar raíces aquí Pero claro, será la hermana mayor Quien decida, ¿no, Amicia? Muchas gracias Son palabras bonitas y sinceras Permitidme que os enseñe algo ¿Víctor? Claro, amor mío Ven, Hugo Aquí la tierra es fuerte El hijo de las ascuas le insufla vida Creamos los días de luz en su honor Para que vuelva a nosotros Como se vaticinó Con su madre y su padre Y junto a la gente le rezamos No cual Dios Sino como a un hijo sumido en el letrado Esta gente es muy rara, eh Esto huele a secta, eh Esto huele a secta Que te... Esto es una secta Que te cagas, eh Uff Esto es rarete, eh Una humilde llama Como guía de noche Se alzará Un sol Un hijo Repleto de luz ¿Repleto de luz? Repleto de luz Gracias De corazón ¿Nos vamos ya? Esto lo siento Madre ¿Podemos dedicar un momento a Rezar por padre? ¿Hugo? Sí Claro Lo entiendo Os espero Venid cuando terminéis No es raro Que tenga una ballesta En la espalda Es tu pájaro De verdad Fíjate bien Oh Sí Lo noto Tiene el mismo pico Y sé que lo es Y el niño es él Sí, hombre Y no se lo cuentes a nadie ¿Vale? Sí, hombre El niño es este Sí, hombre Todo listo para mañana Es una profecía Las túnicas nuevas Son preciosas Uy, túnicas Esa es muy secta ¿Nos vamos? Sí, claro Uf Quería decir que Nos quieren matar Agradecemos que rindáis Homenaje al hijo De tan buena gana Cada niño alberga El porvenir del mundo Hostia Me están dando mal rollo Basta un niño Para cambiarlo todo Una gran verdad Aquí está Me están dando un mal rollo Que te cagas Esto es demasiado Tonterías Sois invitados Ya están preparando Una buena cena Una cena de verdad Oh, os buscaremos ropa nueva Habréis tenido un largo viaje Van a matar a Arnol Hugo Será juzgado Como todos los que hacen el mal Y él lo ha hecho Por Arnol A mí me he caído bien Gracias Mi lady Mi lord Uy Con todos los zapatos Llenos de mierda Con los zapatos Llenos de mierda Pero que más da A saltar